A ver, a ver, ¡Elin Mujica! ¡Ay, que viva el amor! Yo no sé por qué la gente... Yo lo sigo diciendo y lo voy a seguir diciendo toda mi vida hasta el último día que pueda estar en esta dimensión. ¿Por qué los seres humanos se dedican a destruir? En esta dimensión desconocida. En esta dimensión de vida. Sí, ¿por qué se dedican a destruir? Desde el primer día, desde el día número uno, no le están dando validez al amor que se sienten Cristian y Belinda. ¿Por qué? Señores, porque no lo creen. Es que es muy producido. Es muy producido. No, a ver. Es un contrato. No es que esté producido, es que ellos son figuras públicas y se lo quieren mostrar al mundo. Cuando tú estás enamorado, quieres que todo el mundo se entere. No, yo no muestro nada porque mi vida privada... Bueno, ellos sí, porque se enamoraron, porque se conocieron, porque se conectaron. Porque tienen buenos fotógrafos que lo siguen a todas partes. Sí, además, no está mal. Buenos contratos, buenos abogados. Ahora, dicen por ahí que esto ha sido parte de un contrato, que toda esta relación es ficción, que nada es verdad y que ya está a punto de finalizar ese contrato. Un contrato como un list de un carro. El cuenso de Ana. Yo no lo creo, hay que estar aquí para verlo, pero ellos están muy enamorados. Yo cada vez que hablo con Conchita Oliva, que es la publicista de Cristian Nodal, me dicen, están enamorados, Aileen, no te puedo decir otra cosa. ¿Y se habrán casado ya? Están enamorados. Ella no sabe. No, no. Esto es peor que un list de carro. Pierdes el carro, perdiste el carro. Aquí el hombre pierde todo. Y pierde las minas. Aileen, hablemos. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.